Con esta camina todos precisamos de la misma forma de empezar Que buena forma de empezar 5, 9, 3, 60 y 4 Como? 5, 9, 3, 64 5, 9 3, 60 y 4 5, 9, 20, 40 y 1 Arroyo Vichero Arroyo Negro Despejaste a ver jugando con Maitra Y asi se empieza jugando con el Montigal Lo cagas el hambre Pậta Hay algo raro Ah, porque está conectado este macho Pepeo, tú I want to I want to Está siendo grabado por el monte Che, dice el estado de servicio no sé qué Algo pasó Fijate de vuelta, a ver Yo tenía que restaurar el Hamachi ¿Eh? No había abierto yo el Hamachi Ah, entonces conectate vuelco Ya lo abrí, ya lo abrí No, pero dice algo raro Dice servicio Hamachi, estado de servicio detenido ¿Servicio detenido? Sí Deja, entra el Hamachi, bueno Porque, a ver No hay conexión con vos, supuestamente dice Porque no estoy conectado, tarado Porque no me deja abrir el Hamachi No sé qué anda Dame un toque, a ver Fijate ahora, a ver No, el driver está bien El servicio es Hamachi dice ¿A vos te anda bien? Suporongo que sí Fijate ahora, a ver ¡Pipiribibim! ¡Pipiribim! 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 Fijateme, tu es tanto Yo estoy Armando Facitos Che, qué mierda con esto ¿Qué carajos? Jugando con el monte Hoy lo busco por internet, punto ¿Ah? Hoy lo busco por internet Dale O sea que tengo que cortar lo que estoy grabando Sí, cortá, empezamos nuevo ¿Vale? Borrá la mierda, todo Sí, salió pa' la gente Ok